¡Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer! Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. ¡Maravilloso es! ¡Maravilloso es! ¡Cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es! ¡Maravilloso es! ¡Cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilla de un sol que se oculta! ¡Maravilla aurora que vi! ¡Maravilla que mi alma resulta hoy! ¡Cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es! ¡Maravilloso es! ¡Cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es! ¡Cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Qué grandioso el verano copioso! ¡Los cielos, la luna y el sol! ¡Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor! ¡Maravilloso es! ¡Maravilloso es! ¡Cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es! ¡Maravilloso es! ¡Cuando siento que Dios me ama a mí!